¡Con la bendición del Todopoderoso! ¡Señoras y señores! ¡Le damos la bienvenida! ¡Tus amigos de hoy, mañana y siempre! ¡Abel Wilka! ¡Richard Castillo! ¡Rocotito! ¡Juntos van a presentar! ¡Al bomboncito! ¡Alejandro Malki! ¡Alí! 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 ¡El conquistador! ¡Y con el marco musical! ¡Los amigos de Perú! ¡Gracias! ¡Producciones al azar! ¡Chomás Internacional! ¡Ay corazón, corazón! ¡Amor en mi corazón! ¡Soy genial! ¡Corazón, corazón! ¡Voy por mi corazón! ¡Eso! ¡Pensando que tú me amabas! ¡Yo me enamoro de ti! ¡Pensando que tú me querías! ¡Yo me ilusioné de ti! ¡Yo me enamoro de ti! ¡Eco! ¡Epa! ¡Acaso no te acuerdas! ¡Acaso no te acuerdas! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Acaso no te acuerdas! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Dicen! ¡Arriba! ¡Ahora que tienes otro amor! ¡Te estás escuchando el olvido! ¡Ahora que tienes otro dueño! ¡Te estás escuchando el olvido! ¡Te estás escuchando el olvido! ¡Que vamos a la casa de mi compadre Félix Soto y la aposa de Claudia Núñez! ¡Familia, Zapata! ¡Ciondari, amigos de Estorz y Nuestro Paide! ¡Pobre Cochacaza! ¡Consando de los niños! ¡La familia, las mi abanai! ¡Rosalco, Jiménez! ¡Pinchamira, Ayacucho! ¡A ver, a ver, a ver dónde están los ayacuchanos! ¡Levanten las cervecitas! ¡Arriba, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Osellas, arriba! ¡Que se sirva lleno! ¡Que se sirva lleno! ¡Salud, salud! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Corazón! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Pensando que tú me amabas! ¡Que me enamoré de ti! ¡Pensando que tú me querías! ¡Que me ilusioné de ti! ¡Que me enamoré de ti! ¡Sigue, sigue! ¡Acaso no te acuerdas que quiero que amo, te sigo! ¡Acaso no te acuerdas que quiero que amo, te sigo! ¡Ahora que tienes otro dueño! ¡Ahora que tienes otro dueño, me estás echando el olvido! ¡Ahora que tienes otro amor, me estás echando el olvido! ¡Me estás echando el olvido! ¡Ahora que tienes otro dueño, me estás echando el olvido! Capón como el ámbito del jardín Y el crecimiento total a Marcelo Vega Y esposa Katy Susana o Juan Carayla Siempre con Alí, siempre con Alí El conquistador Arriba las mujeres, arriba las mujeres Bailando, gozando, saltando ¿Qué tal, carayla? Siempre con los amigos del mundo En el recinto En el saco deas En la industria A mí En el teclado En el bajo Freddy Núñez En los timales Andra y capcha Y la batería Quedando manchi Siempre con traducciones Alasar Y yo más internacional Ya bailar Ya gozar Memeadito Memeadito Sabecito ¡Ay, qué rico! Esa cintura Esa cintura Esa cintura Esa cintura Maribel Maribel Esa cintura Esa cintura Por eso ¡No!